Hola, hola chicos, ¿cómo están? Hoy les traigo maquillaje inspirado a Jessica Rabbit Y bueno, espero les guste Luego con mucha cariño para ustedes Vamos a comenzar primero Yo fui aplicando lo que es base Y fui también sellando un poco lo que es mis cejas Luego estoy utilizando este corrector Debajo de los ojos y con una esponja lo voy a estar difuminando Ok, quiero que la piel se vea bien, al menos más cubierta Y así que tuve que aprovechar en ponerle un poquito más de corrector a la base Luego estoy utilizando este polvo translúcido de MAC Y lo voy a agarrar para poder sellar lo que es mi base y mi corrector Ok, para que se haga también mate y también pueda sellar Y bueno, también te pueda durar para que no se corre tan rápido Por lo que mismo que mi piel la verdad es grasa Así que para que no se vea tan brillosa estoy utilizando este polvo translúcido Luego para hacer contorno estoy utilizando el de NYX Que bueno, es el que me gusta mucho últimamente Y vamos a hacer contorno en los pómulos La verdad que yo solamente utilicé un lado nada más del rostro Luego estoy utilizando este gel de ceja que es de Anastasia Y es el Dark Brown Y lo que vamos a hacer ahora es hacer la ceja un poco más arriba Luego también lo que vamos a hacer es hacer El párpado Para esto estoy utilizando un poco de sombra marrón Antes de comenzar a marcar un poco más Primero lo vamos a dibujar bien sin tener errores Solamente lo vamos a hacer como si fuera un poco triangular El párpado Luego de hacer esto voy a estar utilizando el yugo de NYX Para luego después aplicar la sombra Que no se va a poner blanca blanca por lo que ya tenemos la base encima Entonces, bueno, abajo Entonces no se va a quedar blanca blanca totalmente Pero igual nos va a ayudar Luego estoy utilizando también la paleta de BH Cosmetics Cosmetics Y vamos a utilizar un color lila Lo vamos a poner a toquecitos Para que nos pueda ayudar en pegar bien la sombra Luego con una sombra mucho más oscura Que es un color morado oscuro Vamos a ponerlo en las dos orillas Muy mejor dicho en los costados del párpado Para crear un poco de volumen Luego voy a agarrar un poco más de color lila Y luego un color un poquito más claro que lila Puedes utilizar un poco de blanco Y lo puedes poner en el centro casi Para que pueda dar un poco de volumen Ahora lo que vamos a hacer es delinear Yo estoy utilizando este delineador de Light Splash Que es muy finito y es muy bueno de verdad Vamos a hacer un delineado así alargado Que sea fino Y luego vamos a crear unas pestañas falsas Vamos a hacer como si fuera en el mismo dibujo Vamos a crear esos tres pelitos de pestaña que lleva Luego también voy a estar utilizando en el pómulo un rubor rosa Yo usé el de Lure Y la verdad es un rosita Puedes utilizar uno naranja Pero yo esta vez estoy utilizando un rosa Luego voy a estar utilizando este contorno y highlight de nariz Bueno para la nariz Y es muy bueno Bueno tiene una brocha bien chiquitita Para que puedas definir un poquito Afinar también tu nariz A la medida que tú gustes Luego con el iluminador que lleva ahí mismo en el compacto Vamos a iluminar la nariz También el mismo iluminador lo voy a estar poniendo arriba del párpado Supuestamente debajo de la ceja Para crear un poco de volumen Con la misma brocha pequeña nada más lo voy a hacer para que sea algo más preciso También voy a ponerlo en el pómulo Luego voy a estar utilizando un color Como un color marrón o el mismo contorno Lo vamos a aplicar debajo de las pestañas inferiores Luego voy a utilizar más iluminador Y lo que yo quiero es que el rostro se vea más luminoso Lo voy a estar aplicando debajo de las ojeras Mejor dicho encima de las ojeras Vamos a aplicar también un poco de iluminador También voy a estar aplicando máscara Antes de poner las pestañas postizas Y ustedes pueden utilizar cualquiera la verdad Ahora lo que yo voy a hacer para darle un poco más de realismo al dibujo O al maquillaje Para que se vea mejor Lo que hice fue aparentar que fueran unos pechos bien voluminosos Lo hice con el mismo contorno Y también estoy utilizando el iluminador de la misma paleta Con pintura roja lo que vamos a hacer es aparentar el vestido Luego con un poco de sombra negra Vamos a crearle un poco de sombra al vestido Y darle un poquito más de realismo Luego al vestido le estoy poniendo este brillo Que es de Glitter Injection Para que se vea un poquito brilloso supuestamente al vestido La piel que estoy utilizando se llama Taches Que es de La Splash Y bueno eso sería todo chicas Espero que les haya gustado esta inspiración en Jessica Nos vemos hasta la próxima Y gracias por verlo Puedes hacer también tu petición aquí abajo en comentarios Nos vemos hasta la próxima Bye bye